Como hagan anteriormente, como lo entregamos, con su puerta, las discusiones que tiene para que tenga las cosas personales, aquí para poner sus negros, su moneta grande, para descalzar los billetes, para sentarse. Ya. Y desgraciadamente, aún lo encontramos en esta manera. Ya no tienen los divisores, las puertas rotas, esto es destrozado. Igual, voy a ver las demás cosas, la puerta del baño, la puerta del baño. O sea, todos los locos del lado norte no tienen el divisor, los donde nos estamos acercando. Sí, ya no tienen los divisores. Ahora donde nos estamos acercando aquí. Aquí este no tiene la media luna, está totalmente destrozado. Ya no hay las divisiones, están rotas, se han llevado algunas llaves, los divisores están rotos. Acá hay las puertas del baño, quedan las chapas, se van las rotas, se van a cubrirte. Este ya está, ya no sirve. Ya prácticamente. Ya sí. O sea, de este lado no hay nada más. Y la puerta del baño. ¿Cuántos paneles hay en total dañados? A ver, contémoslos. Ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Quién está de la tañada? Diez. Uno que ya está por caerse. ¿En serio? Ya está. Ahí viene que... ¿Está por caerse? Sí, ya está. ¿Las puertas? ¿Las puertas, por ejemplo, ya no? Ya igual, ya está igual. Allá también tenemos nuestra puerta rota. Acá hay otra puerta rota. Esta, esta también ya no, ya no vale. A mí ya está... ¿Descuadrada? Descuadrada. Sí, está ya rota acá. Por acá hay un mes. Acá, acá también no hay la seguridad, la chanquita que nosotros decimos normalmente. Ya nos tiene. Acá también... Acá también hay otra que... Y está la puerta ya no vale. El polvo fronquito está de los oleanos. Ajá. Está en el rato. Ya. ¿Dose paneles, don Mix? ¿Dose paneles? Doce paneles. ¿Y la puerta de... El remolio? ¿Le puede mover para...? Es. Y la parte también. Ya. Y en total hay... Hay una parte de pintura también que está... Sí, avanzaba un veíto o algo de esas bebidas que nos toman... Acá, ¿no? Sí. Esto quería pintar. Bueno, sobre este tema, usted sabe que... En el anterior se hizo la presentación del nuevo escenario... En todo esa pared. Y hay un panel allá roto en la condición. Sí, este panel es que está... Aquí es clarito que hayan partido con un golpe y con un... Un golpe de pie. Bueno, acá ya tenemos esto. Y ya está. ¿Y aquí qué está? ¿Es esto, no? Sí. Es esa abertura que hayan. Tengo que cambiar ese piecito. Y este igual ya. ¿Eso no estaba así? No. No. Ya. Es clarito. Está... Ya. Y ahí están los tableros, todos los que van a... Ahí están algunos. Y estos que están a la derecha, ¿qué son? Estos son los divisores. Estos de aquí son las medias lunes. Las medias lunes. Los que faltan ahí justamente, ¿no es cierto? Estas son las que van dentro de los doques, para las divisiones que tienen para... Ah, como los clósetes. Sí, como los clósetes. O sea, básicamente es esa de ahí. ¿Cómo debería ir? Esta básicamente, esta... Esta va acá. Ahí. Este paquete que no se le va a hacer al cuadro. Esto ahí. Ahí es lo que se ve. Y al otro lado también, o sea, ahí. El otro lado que viene acá. Y así en todito, este mueble de aquí. Y un poco allá, ¿no es cierto? ¿Dónde, don Isón? Está siendo bien fuerte. Colócalala. Y eso ya limpiaron, ¿no? Porque, obviamente... Sí, ya limpiamos, porque estaba... Anoche me voy a... El personal de Arna limpió un poco ya. Bueno, gracias, don Dixon.